Iniciamos con el proceso de inscripciones, la segunda etapa de inscripciones para la fase 4 del programa Familias en Acción. Recordemos que el año pasado culminamos con la primera etapa de inscripciones, del 20 de septiembre al 2 de noviembre. Inscribimos un total de 2.150 familias. Finalizando este mes de septiembre vamos a iniciar con la segunda etapa de inscripciones. Nosotros desde unos meses antes estamos socializando el listado de familias focalizadas. ¿Quiénes están focalizados para la inscripción? Familias con categorías de CISBEN entre A1 a B4. Con un corte, en estos momentos estamos manejando un listado de corte 16 de agosto hacia atrás. Es decir, las familias que tengan un CISBEN más reciente aún no van a salir focalizadas, sin embargo estamos esperando un nuevo listado. La idea es empezar el 27 de septiembre, sin embargo para evitar aglomeraciones y para que la gente no tenga que esperar haciendo filas, nosotros estamos citando con hora y día exacto. Es decir, si a usted no le ha llegado su cita, si usted sabe que está focalizado que su CISBEN, su categoría de CISBEN está entre A1 y B4, pero no le ha llegado su cita al teléfono, no tiene que venir, simplemente tiene que esperar la cita porque es un proceso que dura entre 40 días o más. En estos momentos solamente tenemos agendados los días 27 y 28 de septiembre. Son más de 3.900 hogares a inscribir, entonces pues entenderán que debemos ir gradualmente citándolas, se van a citar aproximadamente 140 personas en el día, 3 cada 10 minutos. Vamos a trabajar también los sábados, entonces la invitación es para que no vengan si no les ha llegado la cita. Igual si tienen alguna duda o inquietud pueden consultar en nuestras líneas de WhatsApp de lunes a viernes de 8 a 11 y media y de 2 a 5 y media. También este viernes 23 de septiembre a partir de las 4 de la tarde vamos a tener un Facebook Live donde vamos a socializar todo el proceso con más detalles, vamos a resolver las dudas e inquietudes, entonces los invitamos a que se conecten a nuestra página Familias en Acción Cartago. Tratamos de iniciar pues puntual a las 4 de la tarde, igual les repito las líneas de WhatsApp son 313-489-3703, 301-642-2366, 324-465-8104 y 305-405-4498.